Te amo mi México 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 Hace un mes sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro para quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad Decida Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste pisando Yo aún podía soltar Tu tanta falta de querer No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? Que puedes jugar a perecer Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pides que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiero Como si nada Como si nada Como si nada ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pides que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Y a lo que quieras Mujer tu amor Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trilladas se me escuchan las palabras Y es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Ni tampoco de romperse el corazón Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien, alguien que amo Y que vida la que vivo y que te marchas A todos hablaré de tu partida Y yo no quiero ni salir a esa esquina Seguro no me arreglo en once días Yo espero que te vaya bien en todo Porque aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Y como camino yo Y como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien, alguien que amo Cuando todouste Alguien no te white Alguien murió Alguien tegan No lo quiero Alguien sin vida No sé si en este día exista alguien Sieg uda Alguien le ha hecho pedazos Abazos a alguien, a alguien que amó Como te amaba yo Allí miré tu foto en la nevera De aquella que me hicimos en gobierno Solo un río al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Sentado con tu taza de café Yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Una mezcla de la madre del mar Y rompe cada espina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no En la noche buena se vuelve más fría Y en la noche buena se vuelve más fría Y siento que me amas todavía En mil canciones En mil canciones Hoy, como cada tarde Yo reí porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todos tus seres Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no Yo miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan y me hacen creer Que ya vamos en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo Voy a estar bien Para escucharme como una guitarra Sentado en tu taza de café Reí porque me amaste con todos tus seres Y es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza Que en mi oído Que en mi oído siempre duerman Y a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido Para quererte amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte Que en mi oído siempre duerman Y que en mi oído siempre duerman Y que en mi oído siempre duerman Quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Y ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Porque yo he nacido para quererte Y déjame abrazarte para siempre Y déjame abrazarte para siempre ¿Cómo están, Chiquita? No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de fin veo tantos colores Y todos mis sentidos De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Me sentí conmigo No, 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 no Yo siento que tuve que vivir Como un juicio Y que tú Tú estás a mi lado Esta noche te quiero vivir Cambiame, atracame, aplastame Desarmame, comeme, fumame Amor y mi odio Amor y mi odio Amor y mi odio Cada vez que yo Te veo, que te pienso Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es así que no estés aquí Y aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Lo que quieras, Chile Me duele estar tan lejos Me duele estar tan lejos Y tú me creí Todo yo te quiero Y tú me duele estar tan lejos Esta noche te quiero vivir Y tú me duele estar tan lejos 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 Yo juego al honesto Con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos Pero hoy Hoy es esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos No duele menos No duele menos Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame Amárame ¡Arriba! ¿Qué dice? Cúrame... Cúrame un poco a poco... Cúrame... Cúrame un poco a poco... Amarrame... Quiero ver tu perfección... Hasta donde llegas... Hasta donde me has llevado... Cúrame... Ven y pierde la razón... Quiero que me ruegues... Y me mires a los ojos... Dame la espalda... De ese bote... Tómame del pelo... Y repíndeme... Mi nombre... Y amame... Pero sin querer... Deja que te lleve... Que mañana acaba todo... Que mañana... Todo el mundo arriba... Cúrame... Te afirma de ella... Poco a poco... Poco a poco... Cúrame... Te afirma de ella... Poco a poco... Amarrame... Palmas arriba... Palmas arriba... Palmas... Palmas... Poco a poco... Tómame... Poco a poco... poco, poco, poco uh, nadie me a ver cómo cambian los teletrices uh, trámame ay, qué bonito, hay a trama fuerte Adóreme mi amor Última que dice Adóreme Adóreme Compórtame Como lo que repito Adóreme mi amor No me mires a los ojos Y amárrame Hoy es un día de esos Que salen a platos Sedientos de sal Y ahora mismo si es lunes Puedes o domingo Desde que no estás Hoy en las semanas son meses Me faltan razones Para conservar Tu ropa en el dormitorio Y aquellos mensajes Que me hicieron dar A todos tengo cansados Hoy en el mismo cuento De que volverás Nada a las vueltas de rir Se cree que no es tuyo Mi triste final Soy yo Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Yo no soy La que dice que sí A todos los cumpleaños Ya están funeradas Yo lleno Todo el calendario Que no existe espacio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si me trajo Buscando lo nuestro Pero de qué vale Si tú ya no estás Tú seguramente encontraste Lo que a mí me falta Para continuar A todos tengo cansados Hoy en el mismo cuento De que volverás Nada a las vueltas de rir Se cree que no es tuyo Mi triste final Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse otra vez Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Si me callo un poco Deshubriéndome por dentro Anotizando el espacio Y me creo que no te pienso Y al decirlo de la ciudad Voy a buscarlo tanto espacio Ay, qué delicias que me besas De lindas manos Si tú puedes, me llenas de la luz Ay, qué delicias que me besas Que me dedico a andar rebotando tu tristeza Si vienes todo lo que yo en ti veo No aprenderías No aprenderías vida mía Hoy te espero Si me aguantaste el pensamiento Si ahora recorres mis adentro Si supieras Y también lo quiero Yo quiero hablar con tus ciegos Y a su punto Un cuadrito Nos recuerdas O sea Nadie Me compartes Y a nadie Me compartes Junta No 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 Lo Todo lo que yo en ti veo, no prenderías vida mía, porque espero. Si me agotaste el pensamiento, solo recorres mis adentros y supieras vida mía lo que veo. Si me agotaste el pensamiento, solo recorres mis adentros y supieras vida mía lo que veo. Si supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento, solo recorres mis adentros y supieras vida mía lo que veo. Si me agotaste el pensamiento, solo recorres mis adentros y supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento y supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento y supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento y supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento y supieras vida mía lo que veo. Gracias a ti me agotaste el pensamiento y supieras vida mía lo que veo. Y aunque los vi, y aunque los vi, como los viejos de mi canina Y aunque los mir, los mayores de las ciencias, es reserva antes pero Bash Y aunque los vi, y aunque los vi, como los vi, ASIC rock yыеные Y aunque los vi, y aunque los vi, como los vi, como los vi, como los vi, como los vi. Y aunque los vi, como los vi, como los vi, como los vi tussen. Y yo que te vi, pasando la vida contigo, y yo te creí, conociendo a tus amigos, pero si no, y yo que te vi, no te nací, la mente pasé. Y yo que nos vi, y yo que nos vi, como lo dejo de cantar, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. Y yo que nos vi, como lo dejo de cantar. ¡Gracias! 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 De lo que un día fue los caras son abiertos Y no por mí, y no por mí Sino que el tiempo indiga adiós A los recuerdos Y si miro al cielo siempre Me encuentro consuelo Porque aunque tú estés lejos Desde el mismo techo Si escribo poemas en que Y yo le dé tus recuerdos Yo sé que tu oración en respuesta Es pierde su tiempo Y el mismo no es un malo Te he vivido demasiado Y aún con tanta historia Tú estás y permanecerás Y te abrazaré Y te besaré en mis sueños Despertaré Mojada en tu recuerdo Caminaré sabiendo que un día Que un día estuve entre tus dedos Serás mi estigma de amor Serás mi estigma de amor Que un día estigma de amor Que un día estigma de amor Esperando Esperándote 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 A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba Pa' dónde se fue Dice Y mientras me bailaba Y mientras me bailaba Y mientras me bailaba Y las pestañas Se me van subiendo Las arañas Con el dedito Tapa de sol Mientras me bailaba Mientras se me bailaba Mientras se me agapa El corazón Dice Con tu primavera te corta Yo me quedo A la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en soledad Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu marido Tu paternidad La vida a veces está A veces tienta Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De que ser margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Con morir madera en mi vida Yo empecé a ser a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en mil, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu mamita, tu paternidad Y estés tú a pensar qué vas a hacer Cuando estés viejo, quién te cuidará Como primavera antecorda Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu mamita, tu paternidad Y arriba su mano Y arriba su mano ¡Acha, cha, cha! Buscando en hombres 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 ¡Adiós! 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 Voy por las noches como un arreglón Quisiera amarte para hacerte morir Ay, igual pero vuelve más El queso y la virtud de tu piel Sin que este paso sea tan grande El queso y la virtud de tu piel El queso y la virtud de tu piel Mi amor fue sincero Te quise de verdad Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tus silencios Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan tremendo Me desespero Yo te siento Nadie no se puede aguantar como yo Te quise de verdad 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 Pero es que ya no puedo más Siempre te voy a olvidar Pero te vuelvo a recordar Muchos días Salvo a ganar amor y cosas Para pensar Me dejo un poco dolor Sufro de castor Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada Es que soy tan complicada Dice Ay, ay, que brinca en este amor Que se metió y que se dispara Soy contada Ay, 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 ay De mí, de este amor Que se me incrusta, tengo nada Que me aborde, que me mata Todo sea diferente Y si tú me hicieras No le dan la palabra sonrisa Debo llenar Porque no puedo más, me muerto Así que dijo, así que ahora Sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Y en el aire de tu cara Y en el aire de tu amor Que se metió y que se dispara Se chica, cae y se te clama Ay, 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 ay De mí, de este amor Que se me incrusta, tu me guarda De mi amor, de este que me mata No sé que hay diferente si tú me quisieras Pero si tú me quisieras yo dejaba todo La noche me calla, sé que te perdonó Por un pelo que me confía en Dios Quiero que no me digas, quiero que no me digas Es el amor, es el Señor y es mi espada Segunda ya se reclama Por un pelo de ahí de mí es el amor Y se me gusta con tu bala Señor, no sé que hay diferente si tú me quisieras Si tú me piensas que tienes nada Señor, no sé que hay diferente si tú me quieres Se puede intentar hacer canciones El hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas y antes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera Yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Yo sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee Un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le di que no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Hoy debo decir adiós Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés fiel Y que des de tu vida lo mejor Como conmigo No, no, no Ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y acaso Muy debo De ser adiós De ser adiós ¡Gracias! Que yo aprendí en mi Puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo medir Fui una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error me acostumbré al dolor Antes de ti yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Que encitaba el lado suro de la luna Pero desmitir yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción Pero desmitir yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción No me puedo desprender Con claridad, ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte A olvidar, contigo aprendí Y dejando atrás Y dejando atrás Toda la tercera Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Y dejando atrás Toda la tercera Toda la tercera Toda la tercera ¡Gracias! 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 Dime, ¿sabes que no sabes que te amo? Días de amor primordial, nadie me ha querido tan real. Eres lo mejor que me ha pasado ya, sé que puedo ser insoportable. Dime, ¿cuánto manita estoy? Me ha alcanzado para todos. Por todo el universo pasa, la joven es un sol. A veces solo está, quizá. No creo haberme visto antes, ahora me veo cuando te miro. Siempre no me preparo, siempre me doy al cantar de la ventana. Tú te quedabas dormido y te hago esta canción para que estés conmigo. Días de amor primordial, humanos que son sentimental. Días de amor primordial, nadie me ha querido tan real. Eres lo mejor que me ha pasado ya, sé que puedo ser insoportable. A veces me siento cansada, y llego a tombarme en la cama. A veces me aburre la vida, tú me haces más bello de los tuyos. ¡Chao! ¡Chao! Chao. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.